En un principio nosotros queríamos hacer un encuentro que involucrara con todos los docentes de la educación artística en todos sus lenguajes, música, teatro, medios audiovisuales, danza, porque era necesario porque no había hasta la fecha una oportunidad para los docentes de educación artística, entonces consideramos fundamental hacerlo en tres días. En una primera instancia lo que César desarrolló fue trabajar con todos los docentes de educación artística de nivel primario, al siguiente día se trabajó con todos los docentes de educación artística de jóvenes y adultos de todas las escuelas técnicas y hoy estamos trabajando con los docentes de educación artística de todos los lenguajes del nivel secundario. Bien, ¿alrededor de cuántas personas pasaron durante estos tres días? No sacamos estadísticamente más o menos la cantidad, pero cerca de los 90 más o menos aproximadamente estuvo. Nosotros planteamos inicialmente hacerlo acá en Viedma y todo el material trabajado se va a extender en el territorio para que todos los docentes de educación artística lo tengan, ya en Bariloche se hizo un primer encuentro con los otros referentes de la zona andina y de Valle Inferior con los docentes de educación primaria en un principio. Nosotros ahora hicimos tres con estos tres niveles que te estoy contando y bueno, como resultado estamos muy contentos, es la primera vez nosotros por todo lo que hemos estado pasando, es un momento realmente histórico, muy deseado, es un primer encuentro en donde escuchamos las necesidades de todos los docentes, compartimos experiencias desde la práctica docente de cada uno de los lenguajes, de las parejas pedagógicas, cuáles son las necesidades, tanto de los docentes como de los alumnos, de los estudiantes, de la importancia que tiene el arte en la formación integral de la persona, y como una expresión desde el arte, tomarlo como una forma de conocimiento que nos permite trabajar desde un pensamiento divergente. La idea es poder aunar criterios con todos los docentes de educación artística para poder generar las líneas de acción a futuro, qué es lo que necesitamos, en dónde necesitamos puntualizar más, hacer más hincapié y generar propuestas desde el lugar ese, qué es lo que necesitamos para mejorar y que para la educación artística sea cada vez mejor y que llegue a todos.